Fuku Warai, un juego tradicional japonés, es la versión oriental de ponerle la cola al burro. A diferencia del juego occidental, Fuku Warai incorpora elementos culturales únicos. Los participantes intentan colocar las partes de la cara de un personaje en una hoja en blanco, pero con los ojos vendados. La diversión radica en la dificultad de ubicar correctamente narices, ojos y bocas. Este juego no sólo brinda entretenimiento, sino que también destaca la importancia de la precisión y la percepción sensorial. Fuku Warai ha sido una actividad popular en festivales y celebraciones japonesas durante generaciones, ofreciendo risas y desafíos a personas de todas las edades. Su encanto reside en su simplicidad y en la conexión cultural que proporciona a quienes participan. Llamado el país del tesoro, Takara Kuni es un concepto japonés que va más allá de la riqueza material. Este término encapsula la idea de una tierra llena de tesoros y bendiciones. Se utiliza para expresar la gratitud por la abundancia de la vida y las experiencias valiosas. En la cultura japonesa, Takara Kuni abarca desde momentos simples de felicidad hasta relaciones significativas y logros personales. La filosofía detrás de Takara Kuni promueve la apreciación de las riquezas no tangibles que enriquecen nuestras vidas. Al adoptar esta perspectiva, se fomenta la gratitud y la plenitud, recordándonos que, más allá de la búsqueda de la riqueza material, la verdadera riqueza reside en las joyas intangibles que colorean nuestra existencia. Edogaba, ubicado en el este de Tokio, encierra una rica mezcla de historia y modernidad. Nombrado en honor al famoso escritor Edogaba Rampo, este distrito es un crisol cultural. Sus parques, como el Jason Park, ofrecen un respiro tranquilo con lagos y áreas verdes. La proximidad al río Edogaba agrega encantó, brindando escenarios pintorescos. La arquitectura contemporánea se mezcla con templos antiguos, como el Templo Kyosengi, creando una dualidad única. Con eventos culturales, festivales y mercados, Edogaba mantiene viva la esencia tokiota. Ya sea explorando museos o disfrutando de la gastronomía local, este distrito oriental promete una experiencia enriquecedora para los residentes y visitantes. El béisbol en Japón va más allá de ser un deporte, es una pasión arraigada en la sociedad. La Liga Profesional de Béisbol Nippon, NPB, captura la atención de millones, con equipos emblemáticos como los Yomiuri Giants y los Hanshin Tigers. Los estadios rebosan de energía, con aficionados entusiastas que siguen cada lanzamiento con devoción. La disciplina, la ética de trabajo y el respeto son valores fundamentales transmitidos por este deporte, elevándolo a una experiencia cultural. La Serie de Japón es un evento anual que paraliza al país, mostrando la habilidad y dedicación de los jugadores. El béisbol no solo es un juego en Japón, sino un vínculo emocional que une a comunidades y genera un fervor que trasciende lo deportivo. La selección masculina de béisbol es la última campeona mundial, título conseguido tras ganarle al anfitrión Estados Unidos en este año 2023. David Production es un estudio de animación japonés reconocido por producciones notables como Jojo's Bizarre Adventure y Ataraku Saibou, South at Work. Hasta noviembre de 2021, contaba con una plantilla de aproximadamente 93 empleados. Este estudio se ha destacado por su enfoque en adaptaciones fieles y de alta calidad de mangas populares, ganándose el reconocimiento de los fanáticos por su creatividad visual y estilo distintivo. La Serie Jojo's Bizarre Adventure en particular ha cosechado elogios por su narrativa única y su estética única. El tamaño moderado de su equipo refleja la eficiencia y el compromiso con la excelencia artística que ha caracterizado a David Production en la industria de la animación japonesa. Fomaro Alchemist es una aclamada serie de manga escrita e ilustrada por Hiromu Aracaba, seudónimo de la mangaka japonesa, nacida el 8 de mayo de 1973 como Hiromu Aracaba. La serie, que se publicó en la revista Monthless Nengangan desde 2001 hasta 2010, ha ganado reconocimiento internacional tanto por su narrativa compleja como por su profundo desarrollo de personajes. La historia sigue a los hermanos Edward y Alphans Aurek, alquimistas en busca de la piedra filosofal para restaurar sus cuerpos después de un fallido intento de resucitar a su madre mediante la alquimia. La trama explora temas de sacrificio, ética y la naturaleza de la ciencia. La destreza artística y la profundidad temática de Aracaba contribuyen al estatus duradero de Fomaro Alchemist como una obra maestra del manga. La Agencia Nacional de Policía, NPA, conocida en inglés como National Police Agency, es la principal entidad gubernamental responsable de la seguridad pública y la aplicación de la ley en Japón. Establecida en 1954, la NPA opera bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón. Su misión abarca una amplia gama de funciones, desde la prevención del crimen hasta la gestión de desastres y la implementación de políticas para mantener la paz y la seguridad en el país. La NPA coordina las actividades de las fuerzas policiales locales y trabaja en estrecha colaboración con otras agencias gubernamentales para abordar temas de seguridad nacional y proteger a los ciudadanos. Su presencia es fundamental para mantener el orden y la tranquilidad en la sociedad japonesa. El Asai Simbun es uno de los principales periódicos diarios de Japón. Fundado en 1879, es conocido por su amplia cobertura de noticias nacionales e internacionales, así como por sus editoriales y secciones especializadas. El periódico ha mantenido una posición destacada en el periodismo japonés y ha sido testigo de eventos históricos clave. El Asai Simbun aborda una variedad de temas, desde política y economía hasta cultura y deportes. Además de su edición impresa, el periódico también tiene una presencia en línea, brindando noticias actualizadas y contenido multimedia. A lo largo de los años, el Asai Simbun ha mantenido una reputación de integridad periodística y ha desempeñado un papel importante en la formación de la opinión pública en Japón. Su nombre se traduce como la Gaceta del Mañana en español. El Achimaki es una banda tradicional japonesa que se usa alrededor de la cabeza y que simboliza determinación, valentía y esfuerzo. Esta banda, que a menudo está hecha de tela y lleva inscripciones inspiradoras, ha sido una parte integral de la cultura japonesa durante siglos. La palabra achimaki proviene de hachi que significa cabeza y maki que significa envolver. El achimaki se asocia comúnmente con eventos importantes o desafíos, como ceremonias de graduación, competiciones deportivas o exámenes. También se utiliza en festivales y rituales religiosos. Llevar un achimaki no sólo es una expresión externa de determinación, sino que también se considera una manera de concentrar la mente y mostrar compromiso en la tarea o meta que se está abordando. El Soroban es un ábaco japonés utilizado como herramienta para realizar cálculos matemáticos. Su diseño simple y eficiente ha sido parte integral de la cultura educativa en Japón durante siglos. También conocido como ábaco japonés, el Soroban consta de varillas o columnas de cuentas, cada una representando un valor numérico. Las cuentas en el Soroban se mueven hacia arriba y hacia abajo en las varillas, y cada varilla tiene una cuenta en la parte superior y cuatro en la parte inferior. El uso del Soroban implica movimientos hábiles de las cuentas para realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de manera rápida y precisa. Aunque las calculadoras electrónicas han ganado popularidad, el Soroban sigue siendo utilizado en Japón, especialmente en la educación primaria, para enseñar habilidades matemáticas y fomentar el pensamiento lógico. Además, algunos entusiastas lo consideran una herramienta eficaz para el desarrollo mental y la concentración. Gracias por ver el video.